La Mejor Música Vallenata Que tu debias quedarte sola y que pude comprender que tu debias quedarte sola Gracias te doy por esos bellos momentos que pasaste conmigo Por dar mi amor y olvidar por un instante tus problemas y tu desilusión Y que el pasado aquel tonto te brindó y te recordaré Toda la vida mujer, a donde estés, recuerda que una vez este hombre te hizo su mujer Y que incondicionablemente te brindó querer, sin importarle que lo malo luego fuera a suceder Aunque lloré de ver que te marchaba porque así tenía que ser Y te juro yo nunca de mi mente borraré que fuiste la mujer A la que media vida le entregué, aunque lo nuestro terminó Yo nunca voy a olvidarte Vives de mi corazón y eso es lo más importante Y como los rayos del sol, mi corazón penetraste Hoy cuanto te aprecio yo, no puedes imaginarte La, 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 y, 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 la, y Tallado en mi corazón Llevo a tu nombre completo Al lado de mi dolor Que superé con el tiempo Al lado de mi dolor Que superé con el tiempo En mi alma está Como en un cassette grabado El eco de tus suspiros Me pensarás Cuando escuches por la radio Esta canción que un día te dediqué Cuando le anloqué Hice aquel papel De quererte mucho Fuiste esa agua para mi sed Recuerdo que Todo empezó con juego Y por eso me enamoré Y fue pasando el tiempo Y como dicen Me tragué De tu forma de ser Y de aquella mirada en el comer Por ti soñé Que volaba tan alto Que a la luna fui a parar Te juro de esa forma No me vuelvo a enamorar Porque me va a doler Y otro fracaso Me podría matar Aunque lo nuestro terminó Yo nunca voy a olvidarte Vives en mi corazón Y eso es lo más importante Y como los rayos del sol Mi corazón penetraste Hoy cuando te adoro Hoy cuando te adoro yo No puedes imaginarte Y aunque lo nuestro terminó Yo nunca voy a olvidarte Vives en mi corazón Y eso es lo más importante Y como los rayos del sol Mi corazón penetraste Hoy cuando te adoro yo No puedes imaginarte Lo menos lo que te adoro yo Sen Gracias por ver el video.